Buenos días, la verdad que es un gusto estar con todos los amigos de la colonia Juan José Paso, que está en la capilla de San Antonio, que cumple 75 años de su aniversario. Estábamos recordando todos los pioneros que iniciaron la capilla con semejante torre del campanario, por ejemplo, que no hay en ningún lado casi esto, y es muy bueno. Bueno, hemos estado recordando a todos los iniciadores, los que hicieron todo esto por la vocación de servicio y con las ganas de tener una fe invocada a Dios, porque realmente en esa época había sulqui, caballos, no había nada en qué movilizarse, no había tecnología, y todo eso sirvió, creo que esa fe que los movió a los pioneros de esta capilla, sirvió para que hoy en día tengamos estos hermosos campos cultivados con tecnología de punta, con colonos, con mucha tecnología y bien pertrechados con respecto a todo su equipamiento para poder seguir adelante y poder sembrar rápidamente y cosechar, que hoy en día la demanda del mundo exige el granero del mundo ahora argentina, y creo que va a seguir siendo porque realmente están requiriendo nuestros productos agrícolas de todo el mundo, y más que nada China. Así que esto de ver todo este progreso, estas ganas, este empuje que le ponen las familias sagos, por ejemplo, Pablo que me invitó para que venga también, el padre que estaba presente y todos los que están colaborando con la iglesia, es algo que hace falta en todos los sectores de la comunidad, hace falta tener esa unidad, esa gana de hacer las cosas, esa fe en que la familia, el cimiento de la familia, los valores que trajeron los inmigrantes a esta zona y han transmitido generación en generación, es lo que hace crecer nuestra ciudad y nuestro Chaco. Por eso vengo acá, estoy con ellos, soy amigo de ellos, y realmente creo que todos juntos vamos a seguir logrando que día a día nuestra colonia, este cada vez mejor, produzca más y la ciudad también reciba ese beneficio de todos los colonos que trabajan. No importa si hay lluvia, inundación, sequía, tormenta, pero los colonos siguen adelante, porque tienen esa formación de la vocación de servicio y del trabajo que trajeron de sus papás, de sus abuelos, que la siguen sosteniendo, y eso es muy bueno hoy en día, que se está perdiendo mucho este tipo de cosas y el valor del trabajo. Así que yo por eso estoy con ellos, voy a seguir con ellos colaborando en todo lo que se pueda, en esta gran inundación que hubo, este gran problema climático que hubo, que hace 40 años no existía, hemos estado al pie trabajando fuertemente en todos los sectores para desagotar todos los campos y puedan sembrarse nuevamente. Hoy fíjate vos que ya está haciendo falta agua, el Chaco es así, de un día para otro pasamos de inundación a sequía. Lo importante de todo eso es que el colono nunca afloja y siempre sigue adelante. Lo felicito y realmente creo que es una de las provincias más pujantes de la República Argentina por tener la calidad de gente que tenemos hoy nosotros.